Noticias del día que como cada miércoles es el repaso, el último informe de la red de vigilancia epidemiológica de la Comunidad de Madrid que hizo ayer público la tarde de ayer 27 de abril y en el que la zona norte cambia de tendencia, solo dos municipios registran leves aumentos. Recordamos que los nuevos criterios de la Comunidad de Madrid fijan la tasa 500 casos por cada 100.000 habitantes como uno de los que se tienen en cuenta para decretar cierre perimetral. Pues bien, en este informe solo un municipio supera esa tasa a pesar de haber registrado un descenso de 169 puntos con respecto a la semana pasada. Se trata de Elboa, Loserceda y Matalpino con tasa 639,44 casos por cada 100.000 habitantes. Es la segunda mayor tasa de la zona, la encontramos en Algete con 474, siendo además el que registra un mayor aumento en comparación con la semana anterior, aunque es del 4,79 puntos. Una tasa muy cercana, parece Manzanares el Real, 4,70. Recordamos que además ha sido el que tiene mayor descenso de la zona con respecto al informe anterior y que se encuentra bajo restricciones perimetrales. El último municipio por encima de la tasa 400 de San Sebastián de los Reyes con 407,74. Si miramos el grupo que se encuentra entre 300 y 400, lo abre Colmenar Viejo con 388 casos por cada 100.000 habitantes. Le sigue Alcobendas con tasa de 374,95. Es el otro aumento de la semana en un 0,85 puntos con respecto al informe anterior. Por encima de 300 también está Tres Cantos, 322 y cierra el grupo Miraflores de la Sierra con 314. Por las menores tasas encontramos en Soto del Real, en 100,21 puntos. Ha reducido la tasa y deja la incidencia en 233. El municipio con menor tasa es Guadalix de la Sierra. La tasa queda en 170,81 casos por cada 100.000 habitantes. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y con la incidencia de contagios a la baja en Manzanares del Real, recordamos, se encuentra en una tasa 470 en este último informe. El semáforo COVID cambia a escenario 2. Se provoca una reevaluación de las restricciones en espacios públicos. Se encuentra en escenario 2, lo que significa que parques infantiles, incluido plaro, puente y mobiliario deportivo, están abiertos. Las actividades deportivas al aire libre también, con aforo reducido. Actividades deportivas y culturales de forma telemática y o presencial. Mercados y mercadillos abiertos con aforo reducido. Y también con aforo reducido se pueden celebrar eventos y en la sala el rodaje. La Casa de la Juventud, la Casa de la Cultura, el Centro de Atención Ciudadana y la Oficina de Turismo. Así como la Biblioteca Municipal, que está abierta para préstamos. Por otro lado, siguen cancelados los eventos al aire libre y continúa cerrado el hogar del mayor. El registro del ayuntamiento está abierto con aforo reducido y atención telemática. Y un policía nacional fuera de servicio salva la vida de un niño tras caerse de un columpio. El policía está destinado a la comisaría de Alcobendas-Sansi. Le realizó la maniobra de Hemlich hasta que el menor empezó a llorar. Y cuando se acercó comprobó que el niño, que este tenía un niño pequeño en brazos de su madre, el cual se encontraba inconsciente y que no respondía a ningún estímulo. Tras comprobar que no tenía respiración, el policía comenzó a realizarle esa maniobra de Hemlich hasta que el menor empezó a llorar. Y tras una reunión mantenida ayer entre el ayuntamiento de Tres Cantos y Adif, se han dado a conocer los resultados del estudio de viabilidad del proyecto de construcción de la estación de cercanías Tres Cantos-Norte. Podría alcanzarse en 2025 los 10.000 viajes diarios en esta estación, lo que hace viable el proyecto. Enseguida vamos a hablar con el alcalde de Tricantino, con Jesús Moreno, para conocer todos los detalles. Y seguimos con otros temas. Comisiones Obreras señala que las colectas para pagar tasas de selectividad son un síntoma de la desigualdad educativa que existe en la Comunidad de Madrid. A raíz de la colecta que han realizado en un instituto de Móstoles para pagar esas tasas de alumnos y alumnas, dicen que es necesario denunciar la inacción de la Comunidad de Madrid para garantizar el acceso a la universidad, a las personas que reúnen todos requisitos y méritos, pero que no tienen recursos, especialmente durante una pandemia que ha afectado duramente a los salarios de innumerables familias. Isabel Galvín es secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid. Y lo que pedimos es que se regule de una forma urgente una vía para que haya exención de pago para aquellos alumnos cuyas familias económicamente no lo puedan asumir o haya también una, digamos, de manera escalonada, pues haya una manera de poder recoger que igual que se puede estar exento de este pago cuando se es miembro de una familia numerosa, se pueda estar exento de ese pago cuando tus padres están en el paro, cuando la familia no tiene ingresos suficientes, cuando hay una situación que te sitúa en una vulnerabilidad económica de la familia, pues que eso quede reflejado, que no sea necesario pagar estas tasas. Son unas tasas administrativas, por lo tanto quedan fuera también de todas las regulaciones que hay de becas que están pensadas para las tasas académicas. Entonces, también aquí otra posibilidad de resolver las situaciones que se incorporen las tasas administrativas a los programas de becas. Pero el objetivo sería y es que no se nos quede ningún alumno fuera de su posibilidad de terminar sus estudios y seguir sus estudios por una situación económica de su familia que haga imposible terminar de superar este obstáculo que suponen estas tasas administrativas. Recuerdan desde Comisiones Obreras que el coste de estudiar en la Universidad Pública ha subido 12 veces más que los salarios en la última década y que en Madrid se sitúa en el extremo del promedio nacional entre 2011 y 2013. La Comunidad de Madrid superó el doble del precio de las tasas universitarias. Vamos ahora a Alcobendas, donde los 663 contenedores de residuos urbanos de Alcobendas se van a limpiar cada mes gracias a la ampliación de este servicio que a partir de ahora ha duplicado las jornadas de lavado de estos recipientes tanto de carga trasera como lateral, pasando a ser 103 al año. La ampliación del lavado automatizado de contenedores de residuos es otra de las mejoras del contrato de limpieza del Ayuntamiento que ha firmado con la empresa concesionaria Acciona y que ha supuesto elevar el presupuesto anual destinado a este fin en más de 2 millones de euros. Y Vecinos por Algete propone una serie de propuestas a quien ocupe la presidencia de la Comunidad de Madrid. El partido local algeteño con representación en el Ayuntamiento que por carácter local no cuenta con representación en el Parlamento Autonómico va a presentar una moción al Pleno Ordinario de Abril con una serie de propuestas para los partidos que sí aspiran a la Asamblea de Madrid. Escuchamos a Sergio Velasco, que es portavoz de Vecinos por Algete. Lo que pretendemos con esta moción desde Vecinos por Algete es que los candidatos que aspiran a presidir la Asamblea de Madrid tengan en cuenta las distintas necesidades de Algete, que son competencia autonómica, como son la sanidad, la educación, las grandes infraestructuras, los transportes, etc., y que lo incluyan dentro de su agenda política. Por ejemplo, la prolongación de la línea C4 de cercanías desde Alcovenda-Sanse hasta Algete, la mejora de frecuencias y servicios de las líneas de autobuses interurbanos, la construcción de una piscina cubierta comprometida en el programa de subvenciones del Plan PIR 2019-2016 o el Plan Sanea de Renovación de Redes de Saneamiento, también la construcción de una carretera de circunvalación para evitar que el tráfico de la M123 pase por el casco urbano de Algete. Y una firma de joyas planta un bosque de árboles en Guadalix de la Sierra y es que ha sido la localidad más votada por los seguidores de la firma Bombay-Samset para acoger este pulmón verde. Con la iniciativa, la compañía pretende contrarrestar su impacto ambiental. La Estara, fundada en 2018 por la diseñadora india Niri Patel y los zaragozanos Miguel y Pablo Herrero, está siendo impulsada por lanzadera, la aceleradora de empresario valenciano Juan Roits. Según se explica en un comunicado, lleva el ADN del Compromiso por el Cuidado de la Naturaleza y el Medio Ambiente. El bosque Bombay-Samset se ha materializado gracias a la colaboración de más de 100 voluntarios y seguidores de la marca que han plantado con sus propias manos más de 400 robles, arces, madroños, sabinas y fresnos. La plantación se hizo en una jornada lúdica el pasado fin de semana, cumpliendo con las medidas de seguridad. Además, la marca de joyas ha lanzado la colección Anillos Guadalix para conmemorar el evento, que incluye el nombre de cada una de las variedades de árboles que han plantado en esta acción ecológica. Hay un último apunte, una previsión, y es que a partir de hoy el Centro de Arte Alcobendas acogerá la exposición Pablo Pérez Mínguez, Retratos. Refleja el trabajo de este retratista conceptual, pop, postmoderno y excepcional de la movida madrileña. El autor realizó retratos a la mayoría de sus protagonistas, desde Alaska a Almodóvar, con un estilo muy personal. Además, produjo una parte importante del material gráfico de la movida. Formó parte como artista, agitador y aglutinador de este cambio que vivió España en los años 70 y en el aspecto cultural que se convirtió en la movida madrileña. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer martes 27 de abril, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 15.314. 1-5-3-1-4. La paga el número 37.